Yo tengo tres momentos de este programa hoy, por un lado quiero presentarles el tema de referente al cabello, que no debería ser un tema, a mi me avergüenza tener que ese sea un tema en República Dominicana, pero tristemente lo es en las aulas escolares. El segundo tema tiene que ver con el caso Miriam Germán y el hombre a quien ella conoció como Molina Ovalle, que fue la Junta Central Electoral que de niño le dio un acta de nacimiento como Molina Ovalle. Que todavía lo declaran muerto el otro día como Molina Ovalle, pero en realidad era los Ovalles y que como Molina Ovalle tenía una una identificación, tenía una visa norteamericana y en marzo apenas del año pasado estaba viajando a Estados Unidos porque andaban diciendo no, que si está prófugo de los Estados Unidos, que si no, no ha estado viajando hermano, tiene ahí su visa que vence en el 2026. Entonces, vamos a ver un poquito de eso y el otro bloque, el siguiente, es la gran pregunta con Carolina Santana que hoy entrevista a Ito y Sonó. Con respecto al tema del cabello, como les decía, yo pienso que es una pena. Yo buscaba este tipo de discriminación por países, me encontré algunos casos, pero muy puntuales en Colombia por el tema del largo del cabello, no por la textura. Encontré pocos. O sea, República Dominicana se plantea un debate que en la mayor parte de los países ha sido superado. No debería ser un problema para una niña que porque lleve su pelo natural y de hecho como lo llevaban las niñas que estaban en el Liceo Unión Panamericana, eso no debería ser un problema. Que se le plantea un problema y quieran acomplejar a la gente y quieran crearle un problema de pequeña. Yo me pregunto qué tipo, sobre todo de mujeres, es la que quieren crear con esas restricciones. Para mí eso es una coerción de mi libertad, de mi libertad individual, yo soy como yo quiero, déjenme ser, déjenme vivir. No me fuñan con eso, no debería ser un problema del profesor, no le obstaculiza pensar a las niñas y a usted se supone no le obstaculiza vivir su vida. O sea, eso yo no lo puedo comprender. Obviamente en este país hay que hablar mucho de esto porque tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el ser. Y hay gente que inmediatamente comienza a lanzar prejuicios, yo lo he visto en redes sociales. No, ¿por qué es que no se lava en el cabello? Le dijo a usted que no se lo lava. No, porque tiene que estar recogido, pero si se lo dejan al del Pelolacio, ¿cuál es el problema? Entonces usted se encuentra eso incluso en espacios laborales. Ese no era el de Delmis, no era un caso aislado. Yo me alegré que a Delmis lo sacara porque Delmis es abogada y ha asumido ese caso de manera frontal. Y era importante que hiciera la denuncia, pero sabíamos que no era el único porque yo he entrevistado varias veces a Tajira Vargas, que es antropóloga y ha hecho estudios en este sentido que acredita que esto pasa en muchas escuelas públicas y privadas del territorio nacional. Tajira, que yo conozco, ha hecho dos estudios, no sé si tiene más, y la he invitado para que mañana esté en este programa presentando precisamente los resultados de ambas investigaciones, no son casos puntuales. Y eso quedó demostrado el día que convocaron al orgullo, decían, ve con tu pelo natural, ve con tu pelo rizo, y ocho niñas de la Unión Panamericana, la Escuela Secundaria de Unión Panamericana, fueron con su pelo rizo. El profesor las trancó, las trancó en un aula y le dio todo un sermón y, bueno, le hizo un llamado de atención, dio golpes en la mesa, que aquí esto no se permite. Una cosa que es contrario, primero a la Constitución de la República, luego a las leyes nacionales, luego a las ordenanzas del Ministerio de Educación, e incluso a las promesas que ha hecho el Ministerio de Educación, que recientemente publicaba en sus cuentas de Twitter, cuál es la filosofía que tiene en este sentido. Ellos ya tomaron la labor de sancionarlo, pero yo quiero que ustedes escuchen, porque creo que todo maestro y maestra de cualquier punto del país, tiene que escuchar que este es el tipo de cosas que no se hace. Si se sienten mal, nada más faltan dos meses y medio, para que se termine el año escolar, y ustedes sean padres que están en la escuela. Se los piden, quítenme de esa escuela, que yo no me voy a adaptar a las reglas que tienen en esa escuela. Y se quitan y ya, pero se levantaron con ese propósito. Incluso gente que académicamente está muy mal, que se está quemando en la escuela, entonces está también contribuyendo a que la saquen. Gente que está muy mal, ¿eh? Dígame. ¿Eh? Gente que tiene materia pendiente, tiene cosas pendientes que hacer, que no se sabe si se va a ganar en la escuela, para que tenga su libertad. Que esté por allá, por la otra escuela, que se peine como usted quiera. Ese audio de reprimenda, una reprimenda a las niñas, miren cómo están peinadas. No es diferente el peinado que tienen esas niñas a los peinados que yo vi en fotografías que subí al Ministerio de Educación y en un momento se las presento, o los peinados que usted encuentra cuando van a inaugurar escuelas, que la Presidencia de la República, que suele hacer fotos muy lindas, de los niños y niñas, hace esas fotografías. Entonces, ¿cuál es el problema del director del Centro Escolar Unión Panamericana con ese cabello? ¿Cuál es el problema? ¿Le obstaculiza algo a él? ¿Qué le pasa? Pero eso no es solo a él, eso es un problema que hay que hablarlo. Uno diría, caramba, que tengamos que en este siglo estar conversando sobre eso. En este siglo y en este tiempo, con tantas libertades conquistadas en República Dominicana, estamos pidiendo que nos permitan ser, que no nos jodan. Que el pelo puede tener las niñas, como me dijo una colombiana que la entreviste, y voy a poner la entrevista aquí, ¿puedo tener derecho a tener el cabello como me nace la cabeza? O sea, ¿qué es eso? ¿Quién ha visto eso? Entonces, el Ministerio de Educación le ha mandado una carta a ese señor, ahí me enteró el nombre, entonces, el director, que es Víctor Ruiz, director del Politécnico Unión Panamericana, ahí tienen ustedes, es una sanción, dice, amonestación. Día 2 de abril del 2019, por medio de la presente, procedemos a amonestarlo por la situación presentada en su centro educativo el lunes primero de abril, con 10 estudiantes del cuarto B y una del quinto del área de administración. Usted violentó el siguiente artículo del Estatuto Docente. Artículo 94. El personal docente podrá ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias, dependiendo del grado de la infracción. Son causas para aplicar la sanción indicada en el literal, amonestaciones escritas del artículo 94 del presente reglamento. Trato inadecuado a los alumnos y a los padres de familia y a la comunidad educativa en general. Francisco Antonio de la Cruz Dizla, el director regional de Educación 15. O sea, ahí tenemos una cosa pendiente. Yo quiero que pongamos la fotografía del Ministerio de Educación, que a propósito de lo que pasó con la hija de Delmis, publicaba esto en Twitter, miren, dice, el MINER está comprometido con la dignidad de todos los niños y niñas, respetando sus derechos. Ahí tienen ustedes, miren cómo está peinada esa belleza de niña. Ellos pusieron la foto para que vieran que era normal. Eso no lo alcanzó a ver el director de esa escuela. Y yo le pido a todos los padres y madres del país y al personal docente que estén atentos a esto, que no lo permitan, que no lo permitan, no lo puedan permitir, eso no puede ser. Ya, vamos a sacarnos eso de la cabeza. Vamos a estudiar, vamos a crecer, vamos a dejar que nuestras muchachas sean libres, que sean como son, que tengan su identidad. ¿Cuál es el problema que tienen con el pelo gris? Yo la verdad que esas cosas no lo entiendo. Es como tan, de tan chiquito y tan pobre, tan inexplicable. Pero bueno, yo me agrada ver que el Ministerio de Educación está tomando medidas, está enviando esta notificación y obviamente que pasa a un compromiso que va más allá de las palabras al poner estos tweets ahí y al sancionar ahora eso que ocurrió. Mañana, como les prometo, estar aquí, Tajira Vargas, vamos a conocer que esto no es un problema puntual de una escuela, de dos escuelas, de tres escuelas, sino que eso tiene mucho tiempo y que es sistemático. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!